Muy bien, suena la música de Gali porque todo es prestado y aquí hay tres personajes bien importantes dentro de la novela. Vamos a presentarlos. Ella es Laurita de León, ellos son Ulises González y Manuel Prieto. ¡Bravísimo! Moni, Moni, lo que pasa, digamos, con esa novela es lo que pasa aquí en el set, digamos, de Bravísimo. Todo es prestado. Bueno, esto... Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están, Laura? Hasta tú estás prestado aquí hoy. Todo es prestado. Por eso dije, en el set, todo es prestado. Yo estoy prestado. Todo, tú estás prestado aquí. Todo. Bueno, Laura, bienvenida. Moni, qué alegre volverte a ver. Ella es de la casa, ya la conocemos, dice que está... Ah, claro, es que ella presentó acá y todo. Y en este momento eres una de las mujeres en la vida de Gali Galeano. Así es, ahí llegué yo, Lorena, para hacerle la vida imposible a Gali. ¿Y llegó en qué momento de tu vida este personaje, Laura? Mira, estaba... cuando llegó Lorena, estaba decidiéndome entre Lorena y otra cosa y quería mucho realmente estar aquí porque me encanta además hacer comedia, me parece súper complicada, pero deliciosa. Y que adoro trabajar con Jorge Ali. Y yo, ay, Dios mío, ojalá todo se dé bueno. Y cuando ya me llamaron, que sí, se negoció, se hizo toda la vuelta que se hace, finalmente, empezamos a trabajar y de verdad que fue una experiencia espectacular. Y de hecho, siguen grabando todavía, ¿no? Sigo grabando todavía, sí, total. Faltan muchas cosas que no se pueden perder, claramente. De Cuba, Ulises González. Estoy muy feliz de estar acá, tengo muchos amigos que siempre vienen acá y me muero de la envidia y bueno, ya lo conseguí. Vaya, qué volada hacer, ¿eh? Vaya, qué volada hacer, ¿eh? A hacer, ¿eh? Qué volada. Recuérdanos de tu personaje en todo este estado. Sí, mi personaje es el villano de toda esta historia, Américo Serrani, es el papá de esta belleza. Mi daddy. Sí, somos de origen italiano, ¿sabes? De un gran abolengo, somos como los, en realidad los ricos de este pueblo, ¿no? Y le damos así, todo eso, todo eso es fachada, pero le damos duro, le damos duro a los galeanos, a la familia de Gali. Pobrecito Gali, ¿no? Pobrecito Gali. La gente me para en la calle y me dice, ¿tú me quedas mal? Y yo, ¿qué dices? Sí, sí, sí. ¿Tú por qué me tratas mal a mi Gali? Ay, señora, qué pena, mira, de verdad. ¿Qué pena? Yo soy cartagenera. Ay, señora, me está confundiendo. Me está confundiendo, yo soy de Cartagena, mi amor, yo eso no es mío. ¿Te ha divertido, Ulises? ¿Te han pasado muy bien? Estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Santa Marta, en Siena, en Maldalena, en Sitio Nuevo, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Sí, bastante calor, pero bueno. Como una familia, sí, las gotas nos corrían, sí, yo contaba el otro día que me ponía unas toallas con, tú sabes, con hielo, y a veces grababa así y no se daban cuenta. Sí, la toalla ahí. Ah, el calor tan impresionante. Mira, había unos momentos en que estábamos grabando y hacía tanto calor que de verdad nos ponemos a echar cuenta y yo creo que ya es que estamos disvariando con eso. Sí, ya. Sí, Manuel. Bueno, hablemos de Felipe. Manuel, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Bueno, Felipe es un muchacho de 20 años que llega de Los Ángeles porque su papá lo va comprometer con Lorena Serrani, dentro de sus negocios también compromete al muchacho ahí y al parecer no es como, no le gusta mucho Chiriguaná, no está muy de acuerdo, tal vez él conoce un amor ahí en Chiriguaná y bueno, lo que la gente, lo que la gente ha podido lograr ver, también encuentra una gran amistad con Lorena, es un muchacho, tal vez que es como muy noble, se sacrifica mucho más por el bienestar de los demás que por el propio. Claro, es la vida de Gali pero tiene también muchos ingredientes de ficción, obviamente hay que darle mucha picardía a lo que se ve, pero de todas maneras tu personaje existe, Laura. Sí, Lorena existe, no se llama Lorena, es lo que puedo enterar, no podía hablar con ella porque bueno, ella no está ligada a la vida de Gali en este momento. ¿Fue de la vida de Gali? Sí, fue pero ellos se distanciaron un montón por cosas que no les voy a decir porque siempre estoy a punto de que se me suelte la lengua, no, porque ustedes tienen que seguir viendo lo que va a pasar con Lorena y Gali, no les voy a contar. Nosotros estuvimos muchas veces con el propio Gali, trabajando, haciendo trabajo de mesa, incluso allá estuve en Barranquilla y él nos contaba, nos decía la familia existe, sí, existía y él cuenta que cuando no tenían plata, ellos no existían, pero ya luego cuando se convirtió en Gali galiano, entonces ahí sí, entonces los invitaban a las fiestas. Es que realmente los serranos tenían, eran como familia de Gali, ¿no? Sí, 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 sí. Son familia de Gali, pero era como por allá apartado. Así como apartado. 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 Como oye, qué volá a Cere. Tengo algo muy especial para la Cere. ¿Para la Cere? Un saludito de una amiga. ¡Ah! Ulises, por ahí va. Vamos a ver, vamos a ver. Míralo, por favor. Hola, soy Carolina López y quiero mandarle un saludo muy especial a Ulises, que le tengo todo el cariño, la admiración, un gran ser humano, un gran profesional y quiero decirte que fue un placer trabajar contigo, aunque nunca tuvimos una escena juntos, igual siempre fue maravilloso verte en el set. Un besote gigante y la mejor energía para ti. ¡Qué lindo, Ulises! Un beso grande para ti, te quiero mucho. Es una gran amiga. Sí, otra de las mujeres de Gali, ¿no? Otra de las mujeres de Gali. Carolina López. ¿Les gustaba la música de Gali? ¿Ya la conocían? Sí, sí. A mí me encanta, de verdad que les digo que a mí me encanta la música de Gali. Tengo mis favoritas. ¿Por ejemplo? Como he dicho, me encanta La Cita. Me encanta, sí. La Cita, que está además en varias versiones. ¿Y tú cantas, Laura, además? Por ahí, aquí tengo que cantar en la ducha. Ella sí canta y canta divino. Canta muy bien. Un pedacito ahí de la Cita, pues. Eh, miércoles, como cuando te dicen un número y no sabes ninguno, se me olvidó. O cuando te dicen actúa, actúa. ¿Cómo es que dice el corito de la Cita? Aquí está, aquí está. Ponle ahí la mitad. Ay, pero niña, ¿y ahora lo cuadramos ahora? Oye, pero cuadrale el corito. Hasta enero, así que... Desnuda de ahora y apaga la luz un instante. Ay. Y seguíasme el amor como lo haces con esos amantes. Es mi corazón el que llora de pena por dentro. Pero te dejo y me marcho para siempre. Mira, printipesa. Oności. Este... Sí, de hecho, mi mamá, el esposo es una prima de mi mamá de Chira Iguana. Así. Me acuerdo que de pequeñita me hablaba de Chira Iguana, de su familia. Me acuerdo que me contaba que él vivía al lado de Gali, que eran amigos y se encontraban en el malecón y cuantas cosas. Y ahorita para el casting lo llamé. Le dije, por favor, cuéntame muchas cosas de por allá. Pero ella era familiar de quién, de tu mamá? Sí, es una prima de mi mamá que es un esposo de Chiriguaná. ¿Qué dijo mamá? Dijo mamá. Exacto, o sea, la mamá, o sea, su mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Oye, pues vamos a ver si Marta nos va a mandar un salón. Hola, Lauri. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás, mi vida? Mira, aquí tengo a tu abuelita a mi lado. Mami, saluda a Lauri. Lauri, ¿cómo estás, mi hijita? ¿Cuándo vienes? Ya quiero que estés aquí. Ya el libro que tantos buscabas ya apareció. Así que aquí lo tienes. Yo te quiero mucho, Lauri. Ya quiero que estés por acá. Le mando un beso. Bueno, pues, chao, Lauri. Lauri, hasta mañana.